¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hace mucho que no hacemos un video de ayudándonos. Bueno, el día de hoy voy a pasar el controlador para que puedan utilizar su impresora DexJet F4180, la que usa los cartuchos número 21. Aquí de hecho tengo un cartucho todavía nuevo del 21. Este es un compatible también del 21 y está nuevo. Está nuevo, está nuevo, está nuevo. El único que no tengo es el de Colock, pero bueno, ese nada más lo podemos rellenar. Puede que funcione, ¿no? Bueno, ¿cómo? Hay dos opciones. Una, que le den clic en el enlace que está aquí abajo, en la descripción, en la de los megábulos, son 218 megabytes. Bueno, se les va a descargar a ver si se les va a descargar. El centro de soluciones, donde pueden ver, ahí está, instalado y aquí están viendo que este color, ya no tienes, el de negro tiene poquito. Ahora, dudo, 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 que bueno, o sea, ya imprimimos un coche. No sé si hay otra cosa a imprimir. Creamos, ¿no? Ahí está. Vamos a imprimirlo en color. Aquí está configurado en blanco y negro. Ah, no, espérenme, es que está mandándose aquí impresora. Ah, ahí está. Ok, ahí está. Vamos a mandar a imprimir. Pues si me gustan, a ver. No me van a intentar ver. Pero bueno, está, creo que se está escuchando, ¿no? Está haciendo algo. Está la impresora. Creo que está. Está saliendo el tope, pero no trae nada. Pero bueno, como vieron, tengo Windows 11, así que bueno, ya saben, déjenme click al enlace de aquí abajo. Oh, también les voy a dejar un enlace de la página de impresoras drivers o drivers de impresoras, y ahí podrán descargarlo también, si no confían en el enlace de Mega Outro. Así que bueno, gracias, gracias por acompañarme en este video más de Arribando Más. Aquí está el centro de soluciones HP, como pueden ver ahí está instalado y estamos imprimiendo en Windows 10. Ya saben, aquí están mis redes sociales, por aquí. Síganme, y nos vemos en otro video. No he terminado nada porque los cartuchos que tiene aquí están más secos. Ya sé, estaba viendo que eran cartuchos del 2.000, muy pequeños, aquí. Así que ya estáis. Así que ya estáis. Así que ya estáis. Así que ya estáis. Gracias. 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 Gracias.